Seguimos entonces con los fanáticos. ¿Qué es lo que es? Dame la luz. Activo con la estrella. ¿Y por qué es esta estrellita? Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque soy estrellita. ¿Y ya? Y ya. ¿Brilla la estrella y ya? Y ya. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Tati Jr. ¿Por qué? Demasiado flow y activo todo el tiempo. Mira, un fanático de 16 que me dijo que él no sabe cómo es fanático de la estrella, te puede perder como 70 años seguidos. Eso es verdad, pero este año es verde. Yo no sé lo que pasó anteriormente, este año es verde. ¿Cuándo fue un campeón? ¿A qué te hiciste? Disfruté. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿70 años para más y ya? ¿Y ya? O sea, seguimos por aquí entonces vamos a ver qué es lo que es con que los guantes. Dime, hermanito, ¿me estás llamando? Dame luz. ¿Me estás llamando? ¿Qué es lo que es? Dame luz, ¿qué equipo tú eres? Liceita. ¿Ya? ¿Qué haces de la capital para acá? No, tú me lo crees que soy Liceita. ¿De quién tú eres? Estrella hasta la muerte. ¿Es verdad? Claro. ¿Y dónde está Tony Paul? Míralo ahí. Son dos mil dólares por el patasino. ¿Ya? ¿Dónde están los dos mil? ¿Tú también? ¿Eh? ¿Tú quieres pagar dos mil porque te dan el patasino y la marca? La cervecería. ¿De los mil que te dan? ¡Ya! Pero Dios mío. ¿Qué era? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿A esta época en que tú eres estrellita? Oh, porque esto es la serie de nosotros. Eso yo lo veo. O sea, cada quien simpatiza por el que quiere. Pero usted es nativo de San Pedro. Usted tiene que apoyar al equipo nativo. Ah, mande un mensaje a tu jugador favorito ahí. No, el niño. Muchacho mío. ¿Es tuyo? Claro. Esa es la bujía de nosotros. Bueno, seguimos aquí entonces. Vamos a ver qué es lo que es con qué es lo que es. Oye, dámelo a lo que es lo que es. Tú me estás llamando. Dámelo a lo que es lo que es. Todo frío, papá. ¿Es verdad? ¿Sabes? ¿Te regalas por los chetos o eres estrellita de verdad? Estrellita mil por mil. ¿Eh? Yo soy estrellita para la tarde. Ok, está bien, pero es una cosa. ¿Por qué es estrellita? Desde que nací. Soy estrellita. ¿Y ya? Vaya a tu jugador favorito. ¿Qué? ¿Tu jugador favorito? Fernando Tati. Sí, mándale un mensaje a Fernando Tati ahí. ¡Oye, Fernando! ¡Vay! Quiero que ganes. Está trejido, ¿verdad? Está trejido. Bueno, seguimos por aquí entonces. Vamos a ver qué es lo que es. Saludos. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Es verdad? ¿Seguro? ¿Cuál es el equipo con tu apoya? Estrellas orientales. ¿Y por qué? Ese es mi equipo de toda la vida y son los mejores. ¿Pero es una manga en el campeonato? ¿Por qué te apoya un equipo así? No importa. Aunque no hayan ganado uno, siempre lo vamos a apoyar. Ahí me mandó un liceíta de que la estrella no sirve, de que duraron 70 años en ganar, ¿verdad eso? No importa. Pregúntale cuántos años duraron los clubes para ganar un campeonato. ¿Cuándo ganó la estrella que usted hizo? Bueno, nada que decir. No la gozamos en el malecón. ¿Y ya? Oh, pero claro, hicimos de todo. Pero tenía que construir un estadio, una cosa nueva, porque después de ganar yo no tengo un estado. Bueno, pues, hicimos lo que teníamos que hacer. Nos los disfrutamos. ¿Cuál es su jugador favorito? Bueno, Fernando Tati Jr., Robinson Cano. Mándale un mensaje a ellos dos, que ellos lo van a ver que son míos. Bueno, pues, para adelante, que vamos a ganar hoy igual que anoche. Vamos a blanquear hoy nuevamente. Bueno, eso fue un fanático de la estrella. ¡Más listo, tú viajaste de la capital por acá! ¿Dónde te vas, eh? Hola. Hola. ¿Usted es liceita? ¿Y por qué anda un liceita? ¿Eh? ¿Viste? 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 ¡Oh! ¿Tú viniste de la capital por acá? Sí. ¿Qué? ¿Y ya? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¡Oh! Mira, una estrella ahí. Una estrella más de las que ustedes no tienen play. ¿Pelea con él o con mí? ¿Está bien? ¿Eh? No, no te como a la niñeta. ¿No sabe de eso? Ah, pues, está bien. Seguimos ahí. Vamos ya, entonces. Hola. Hola. Una estrella ahí, mira, que ustedes no tienen play. No importa. Estamos aquí como quieran jugando. Es lo importante. Ok. Seguimos, entonces, pues, aquí. Hola. Hola. ¿Por qué usted es liceita? Hola. Hola, hola. ¿Por qué usted es liceita? 100% liceita. ¿Por qué? Porque me gustan los tickets. Una estrella más de la que ustedes no tienen play. Tenemos play, claro. Quisqueya también es de nosotros. ¿Tú vas a la que van a coger, la que van a ganar? Ese es de nosotros. ¿Eh? Nosotros somos los primeros. ¿Para eso o para el favorito? ¿Para vos, favorito? Emilio Bonifacio. ¿Por qué? Porque es el capitán del equipo. ¿Para dar los mensajes, Emilio Bonifacio? Emilio Bonifacio, para adelante siempre, positivo. ¿Seguimos? Cuéntala. De nuevo. ¡Mas, ver!